Hola, ¿qué tal amigos? Por acá Román Cabeza, muy contentos de darle la bienvenida a un nuevo episodio de Toma y Dame, un podcast que surge con la intención de conversar, charlar y opinar acerca de la actualidad y los temas más relevantes del mundo del fútbol. Hoy muy contento de estar acá con Isbe, con Seba, sobre todo porque es un día especial, tenemos un invitado de lujo, nada más y nada menos que Pedro Bosco, ya lo pueden ver acá en la pantalla, un reconocido periodista de Direct TV Sports, con un amplio recorrido en el periodismo internacional y nacional. De verdad que muy contento Pedro de tenerte acá, de que hayas aceptado estar acá con nosotros con el team de Toma y Dame, empezar a ser parte, por lo menos por el día de hoy de nuestro equipo. Muchísimas gracias y bueno, bienvenido. Muchísimas gracias a todos ustedes, brother, el que está contento soy yo por haber recibido la invitación y es un placer estar aquí, charlar de fútbol, conocer a colegas y sobre todo para un proyecto que va arrancando y que estoy seguro que va a ser sumamente exitoso porque, al igual que ustedes, tengo buena relación con Nelson Pérez de HSM y bueno, uno que ha estado desde los comienzos de HSM allí con Nelson, está contento de ver cómo se siguen sumando buenas personas, buenos periodistas y nada, estamos aquí para aportar con ustedes muchachos, de lo que quieran charlar, estamos dispuestos. A mí lo que me gusta es la habladera de deporte. Muchísimas gracias, loco, de verdad que es un placer tenerte acá. Ahí, un saludo para Nelson y para nuestro equipo de HSM que siempre está apoyándonos y trabajando en la mano con nosotros. Isbe, Sebas, ¿cómo están? Isbe, ¿qué cuentas por ahí? Hola, ¿cómo están muchachos? De verdad que estoy muy feliz por tener un nuevo invitado por acá y que sea de tan alto nivel. A ver, Pedro, muchísimas gracias, también muchísimas gracias a Nelson por darnos esta oportunidad y bueno, vamos a comenzar a charlar en un momentito. A ver, Sebas, ¿cómo estás? Hola Isbe, hola Román, Pedro, nuevamente también gracias por nos lo recontramos contigo y bastante contento, bastantes cosas para hablar, pasan cosas, hay sorteo de Champions, sale la convocatoria, marca, gol Darwin. Hoy creo que temas no nos van a faltar en esta conversación, hay de todo en un nuevo convocatorio. Así es, así es. Pedro, vamos a comenzar un poquito porque sabemos que muchos de los que nos están escuchando deben conocerte, pero quizás hay uno que se encuentra acá y no sabe. Quisiera que nos cuentes un poquito de quién es Pedro, qué hace, dónde está, qué está haciendo ahorita. Infinidad de cosas que tienes para contar, pero más o menos una visión general de Pedro Vos, para que la gente te conozca. Me siento como el primer día en la escuela que te invita a... Lo mismo dijo Nelson, lo mismo dijo Nelson. Es que es verdad, es que es verdad. No escuché el episodio con Nelson, lo voy a escuchar, pero me siento así. No, yo soy periodista deportivo, desde el año 2011 estoy residiendo en Argentina, desde el 2012 estoy trabajando con Directive Sports, comencé siendo comentarista deportivo, de fútbol, luego cambié mi rol porque me di cuenta que me apasionaba en demasía la narración deportiva, el relato, como le dicen en Argentina, y empecé a trabajar en poder realizar esa asignación dentro del canal. Lo logré, ahora soy narrador de la Liga de España, de la Liga de Francia, de eliminatorios, de campeonatos mundiales como los tenemos en Directive y también he pasado al baloncesto, que es otra meta que he cumplido recientemente. Este año, durante este tramo de mi vida en el cual estoy en Maracaibo por las circunstancias de la pandemia, porque no he podido regresar a Buenos Aires, he tenido la posibilidad también de aventurarme en el mundo del béisbol, que es el deporte de mi padre, y he empezado a comentarlo, por lo cual sumamos otra meta cumplida, en un momento realmente complejo de la sociedad, pero nos adaptamos, estamos para trabajar en distintas facetas, y bueno, ante la adversidad hay que saber adaptarse, y por suerte llegó la oportunidad de comentar y transmitir béisbol, y se ha dado de buena manera. Afortunadamente estoy en un lugar que ofrece muchísimas oportunidades, que ofrece proyectos, que ofrece chances, donde no abunda mucho en la industria del periodismo deportivo, así que trato de aprovecharlo, trato de aprender y trato de crecer cada día en mi carrera, y obviamente además está decir que soy súper maracucho y súper zuliano y venezolano. Pedro, una preguntita. Yo te tengo una preguntita, a ver, todo tiene un comienzo, y como puedes decir, estás en un lugar en donde las oportunidades son infinitas para ti, pero, a ver, si quieres hablar un poquito y queremos saber todos, ¿cómo comenzaste en DirecTV o qué te llevó al canal como tal? Bueno, yo en principio, como les había comentado, decidí irme a vivir a Argentina en el año 2011, justo antes de la Copa América de Argentina, donde ganó Uruguay ante Paraguay la final. Decidí irme a Argentina, porque también tenía la posibilidad de irme becado jugando fútbol y estudiar comunicación en una universidad de Alberta. Decidí irme a Argentina, porque mi hermano ya vivía allí, con su esposa, y al estar cerca, al ser una cultura similar, digamos, con el mismo idioma, y al ser un lugar realmente productivo y referente al periodismo deportivo, dije, bueno, Argentina desde todos los sectores, desde todos los rincones, me estierra como proyecto de vida. Llegué a Argentina y un año más tarde, o meses más tarde, mejor dicho, recibí la oportunidad de mi vida, que era ingresar a Directive Sports por medio de un casting, y creo que ahí me di cuenta que tomé una buena decisión, porque encontré la manera perfecta de entrar en un rubro que yo deseaba ingresar desde que tengo uso de razón. Yo creo que desde que tengo memoria, tuve pasión por los deportes en general, no solo por el fútbol, tuve pasión también por el periodismo deportivo, y siempre me he fijado como trabajaban los periodistas, con SportsCenter en ESPN, como narraban los encuentros en todos los canales, tanto nacionales como internacionales, recuerdo que también con mi primo, Luis Ángel Bozo, que también vive en Buenos Aires, dichosa de paso, también hacía como una suerte de transmisión entre él y yo, jugaba al PlayStation 2, jugábamos FIFA, jugábamos Pro Evolution, e íbamos narrando, a veces yo era el narrador, a veces yo era el comentarista, y él era el otro, así que creo que desde un comienzo en mi vida tuve claro que era la situación a la cual yo quería dedicarle mi vida profesional, y llegar a Argentina y conseguirlo tan rápido fue una suerte de empujón de confianza para entrar en este mundo del periodismo deportivo. Pedro, mira, lo estás comentando, comenzaste de muy chamo, o sea, muy chamo, recién graduado, viniste a Argentina el cambio, y después de nueve años, no, claramente no sé si en el medio hubo algún parate por parte tuya, te encuentras con todo esto, pasas meses sin narrar, lo hablábamos con Isma y con Román, te pegó, te sentiste incómodo en algún momento de algo que hacías tan seguido, de repente ya de por sí lo de la pandemia es una sorpresa para todos, pero al menos Directivis siguió con las transmisiones y todo, pero tú quedaste en Maracaibo y por momentos no, o fueron algunos meses sin tu trabajo que hacías todos los días, ¿cómo conviviste con eso? Y bueno, ¿volviste a pasar el rol de ver los deportes sin comentar para un medio? Bueno, yo creo que toda situación tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, sí, quizás por allí no estar en el día a día en el canal y transmitir deportes o hacer el noticiero, que es una de las cosas que más disfruto dentro de mis responsabilidades laborales con Directivisports, sea algo que por allí no tenía pensado, no tenía pautado y que quizás desencajó un poco mi vida normal, pero creo que de una u otra manera todos nos vimos y nos encontramos con situaciones poco habituales, tomando en cuenta que esto le sucedió a toda la sociedad, y ante esas situaciones yo creo que lo más productivo, lo más enriquecedor es tratar de adaptarse, la adaptabilidad creo que es una de las virtudes más importantes en la vida moderna, en la vida actual, entonces, ¿qué hice yo? O ¿cómo fue mi postura emocional y mental a la hora de encontrarme en Venezuela varado y de no poder tener mi vida normal? Traté de disfrutar las cosas buenas, los pequeños detalles, como estar con mi familia, yo tenía, como les decía, nueve años viviendo en Argentina y no disfrutaba o disfruté en pocos momentos, cuando venía pocas veces o cuando mis padres fueron, del día a día con mi familia, de despertarme, de poder desayunar con mi familia, de cocinar una comida con mi mamá, de hacerle una arepa a mi papá, de sentarme a ver un jugo de béisbol con mi papá, de quizás desarrollar una relación más profunda en cuanto al cariño y la confianza con la familia de mi pareja, con Daniela, entonces traté de ver esas cosas positivas y a su vez, en el ámbito laboral, traté de potenciar completamente mi trabajo independiente, que es las redes sociales, con el Twitter, con el Instagram, contraté un diseñador de imagen, contraté un diseñador de video, les dije, vamos a trabajar, yo quiero seguir trabajando de lo mío porque esto es lo que me gusta, tratamos de potenciar ese lado, estamos ahorita también proyectando un programa con OK 101 en radio, estamos proyectando también un canal de YouTube, todo contenido independiente, porque creo que también el periodismo deportivo, desde hace un par de años, apunta a ese lugar, y este programa de Toma y Dami con ustedes es una muestra de ello, solamente falta voluntad y ganas y orden para hoy por hoy hacer un producto que le guste a la gente. Claro que sí, Pedro, de verdad que creo que tu actitud es un ejemplo para muchos, hemos visto que mucha gente quizás opta dentro de la problemática que se vive hoy en día por caer, por recaer o por el pesimismo, y es importante sacar el lado positivo de las situaciones negativas, claro, como tiene que ser, fíjate que quedaste fuera de tu ciudad, lejos de la sede de tu trabajo, pero sacas lo positivo que es que por fin puedes compartir con tu familia nuevamente, los pequeños detalles que quizás no tenías en lo que representa tu día a día en Argentina. Pero yo te quería preguntar, porque siempre lo había querido preguntar, ah bueno, dime. No, 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 disculpa que te haya interrumpido, Román, pero para cerrar esa reflexión y lo que estás mencionando me parece ideal pensar en retrospectiva y decir, ok, suponte tú que al verme desencajado de mi día normal, de mi vida habitual en Buenos Aires, yo hubiese tomado la decisión de bajonearme, de sentirme triste, de no estar contento con las cosas de mi nuevo día a día, después llegó la oportunidad de trabajar de nuevo con DirecTV, armando mi equipo en casa, y hubiera perdido todo ese tiempo, esos meses, deprimido, triste, condicionado por la situación, y después hubiese cambiado todo, hubiera perdido todo ese tiempo en estar triste y hubiese perdido de productividad, y hoy por hoy estoy viendo los resultados en mis redes sociales de haberle... Sacado provecho a ese tiempo. De haberle sacado provecho exactamente a ese tiempo, por lo cual, o sea, tener una actitud negativa o de tristeza no es muy productivo que digamos. Es así, de verdad que esa es la actitud, esa es la actitud. Para la gente que nos ve, si hay que seguir un ejemplo de actitudinal... Hay que pelearla, hay que pelearla. Hay que pelearla, sobre todo acá en Venezuela, que sabemos que la cosa está ruda, pero no hay manera de bajonearse, hay que seguir adelante. Como te decía, Pedro, siempre había querido preguntarle a uno de los venezolanos que han estado, que trabajan en DirecTV, o que han trabajado en DirecTV. Eres el primer invitado de DirecTV que tenemos acá en el podcast. Por ahora, porque vendrán más. Y el primero, por supuesto, que trabaja, o que ha estado en fútbol total. En lo personal, ese programa... Yo lo voy a conectar con Sebas Decker, con Samuel Vargas, con cualquiera que quieran. Buenísimo, buenísimo. Pero te quiero preguntar, Pedro, un chamo de Maracaibo, que se graduó de un colegio en los roles, si no me equivoco, salió acá como cualquier otro, estudió comunicación como cualquier otro, está viviendo un sueño hoy en día, que es trabajar en DirecTV Sports y haber participado en programas como fútbol total. Y te quiero preguntar, ¿para ti qué significó esa experiencia llegando joven al canal, entrando a un programa de ese calibre, en los que te encuentras con figuras como los que conocemos que están ahí, como Pablo Giral? ¿Qué representó eso para ti? ¿Qué significó el primer momento en el que te enteraste que ibas a participar? ¿Cómo tomó Pedro Bosso esa noticia de que iba a ser parte de fútbol total? ¿Y cómo llegó esa noticia a tus oídos? Fue un sueño y un reto a la vez, porque yo recuerdo que viviendo en Maracaibo, le rogué a mi papá que pusiera DirecTV en la casa, porque habían comprado los derechos de la Liga Española, y a mí me encantó desde siempre la Liga Española y cualquier campeonato de fútbol de Europa. Y yo le dije a mi papá, papi, pone DirecTV, mi hermano y yo, papá, pone DirecTV, por favor, nosotros hacemos todas las tareas, nosotros recogemos la basura, lavamos los platos, y vos nos ponés DirecTV, porque en realidad tener DirecTV en ese momento en Venezuela era bastante costoso. Bueno, nuestro papá cumplió, recuerdo que participé en una rifa, y mi hermano y yo, una rifa que había dentro de DirecTV por la promoción de pagar la suscripción y de ser cliente, y nos ganamos un televisor, con el cual empezamos a ver los partidos de la Liga Española, ganándonos ese televisor. Claro, entonces imagínate tú, yo vengo de ganar un televisor en una rifa de DirecTV, al ser uno de los primeros clientes en Maracaibo, y unos años después me tocó la posibilidad de estar en el programa Buque Insignia de la Señal, que es fútbol total. Entonces, por eso digo, fue un sueño hecho realidad, y a su vez también fue un reto, porque tenía que estar a la altura y no decepcionar a la confianza que me habían dado dentro del canal. Afortunadamente lo pudimos cumplir con buena nota, no fue fácil, porque como ustedes saben, la naturaleza del programa es de conflicto, es de polémica, es de debate permanente. Sí, claro. Sí, claro. Alguno que otro grito, a la primera participación que tuve. Pero yo viendo el programa, disculpa que te interrumpa, vos soy uno de los que menos se la aplican, como decimos nosotros. Ajá. Es verdad, Pedro. No sé por qué será eso, pero yo tengo el programa desde hace años, y hay otros que se la aplican, y a veces yo digo, yo estoy ahí así, y me voy a poner, o sea, me voy a molestar. Sí, se le voltean todos, se le voltean todos. No se le ponen en contra. O Samuel es el que más. Sí, sí. Claro, yo creo que al ser un show de fútbol, y a ver, no es un programa de tanto análisis, no es un programa de tanto debate, es un programa más de entretenimiento, que tiene como tema central el fútbol, con lo cual los personajes que surjan de la personalidad de cada uno de los integrantes, es muy importante, y es el motivo principal para generar ese tipo de polémicas. Yo, la verdad, trato de participar, y trato de ser genuino con como soy yo, y no estar forzando un personaje, o forzando ciertos comentarios, para tener más espacio dentro de ese programa, con lo cual no entro en el prototipo, digamos, ejemplar de lo que es el personaje de fútbol total, como por ejemplo puede ser un Gustavo Cherkis, que es un crack, o puede ser Samuel, que es el epicentro de todas las polémicas, o el mismo Alex, que además de saber mucho de fútbol, es un chiste andante, es demasiado cómico, y por supuesto Pablo, que hace una conducción maravillosa, y Pablo es uno de los motivos principales por los cuales el programa ha tenido tanto éxito. Entonces creo que, dentro del programa de fútbol total, cada uno supo encontrar su rol, su papel, para que fuera genuino, para que fuera transparente, y yo estoy feliz con el mío, que es aportar mi visión de juego, que es tratar de ser respetuoso con todo el mundo, que es tratar de tener buena vibra, y de contar el fútbol como lo veo yo. Pedro, ¿y tu relación con los venezolanos? ¿Ha sido excelente? Sí, 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 la verdad es que tenemos un buen equipo, casi un equipito de fútbol, cinco tenemos ahí en, en DirecTV, de hecho el primer, el primer programa que tuve que, que realizar, antes de fútbol total, fue lo mejor de Italia, nosotros teníamos, los derechos de la liga italiana, cuando yo entré en el año 2012, ese programa lo conducían, Hernán Feller, que ya no está en la señal, y Fernando Petrocelli, Feller se enfermó, recuerdo un lunes, porque los programas obviamente, de resumen, se hacen los lunes, posterior a la fecha, y Hernán se enfermó, me llama un productor, Andrés Villa, y me dice, Pedro, tenemos, yo soy el productor de, de lo mejor de Italia, aquí en DirecTV, tenemos la posibilidad de, bueno, darte espacio en lo mejor de Italia, porque Feller se, se enfermó, ¿estás preparado? ¿Tienes ganas? Y yo, obviamente, he preparado toda mi vida para hacer esto, entonces, bueno, te cuento esto, porque me tocó la primera asignación laboral, digamos, seria, o estructurada, con, con un venezolano como lo es Fernando, que, que es un buen amigo, es un buen compañero, y, y, y lo disfruté muchísimo, esa primera asignación, además de todas las ayudas que, que me supo ofrecer, y Milena también, que, particularmente, compartimos mucho, el noticiero, y, y cada vez que lo hacemos juntos, lo, lo disfrutamos muchísimo, cuando, cuando nos toca el noticiero, a los dos, y Conexión DirecTV, decimos que es noticiero y no tinto, porque estamos dos venezolanos. Pero, yo, para ir hacia otro lado más, y ver una visión más general, yo me quería ir, me pido en la selección, ya que hoy salió la convocatoria, y quería preguntar, algo que ha causado revuelo, y no sé qué piensas tú, que creo que es importante, porque hoy salieron los 32 nombres, que nos van a representar, y fueron las declaraciones de Dudamel, no sé si las pudiste ver, que es como lo del tema estructural, creo que se sacaron un poco de contexto, pero no sé si compartes, o sea, viendo la convocatoria, viendo la de Dudamel, no sé cómo ves ahora la selección, y no sé si, y bueno, te causa alguna ilusión, o lo ves muy complicado, de Qatar 2022, o con estos nombres. Yo creo que tocaste un punto clave, y fue la distorsión que tomó su declaración, ¿no? Porque muchas veces, los medios, por tratar de vender, o generar polémica, o buscar un clickbait, suelen sacar de contexto, las declaraciones de los protagonistas. En este caso, lo que faltó en el video, o en las imágenes de Rafael Dudamel, fue la parte importante, que fue su argumentación al respecto. Yo coincido con Dudamel, en la parte en la cual, él menciona que para tener un proyecto exitoso, y a largo plazo, y que puedas ser competitivo, y puedas participar en los mundiales, tanto de mayores como de inferiores, necesitas tener una infraestructura, y una estructura, y un proyecto, y un manejo de jugadores, hacer las cosas bien pensadas, porque yo soy de los que piensan, soy un total convencido, de que el fútbol, y el deporte en general, dejó de ser un simple juego, y ahora es un negocio. Entonces, ¿cuál es la manera de ser productivo, de tener resultados positivos, en un negocio? Haciendo las cosas bien en la oficina, haciendo las cosas de manera estructurada, con cierto orden, con visión a futuro, tratando de aprovechar tus fortalezas, y tratando de esconder tus debilidades. ¿Qué sucede con la selección de Venezuela? Bueno, que la dirigencia no está a la altura del talento, que estamos produciendo hoy por hoy, y esto está completamente expuesto, y para nadie es un secreto, los problemas que ha tenido la Federación de Venezuela, que incluso tuvo que intervenir la FIFA, para tratar de enmendar un poco esa situación. Entonces, ¿qué sucede? Creo que el negocio del fútbol, necesita proyección, necesita proyectos, necesita estructura, pero ¿qué sucede también? Que sí, es cierto, es un negocio, pero nunca va a dejar de ser un juego. ¿Y qué sucede con el fútbol particularmente? Que es un juego donde el factor sorpresa, donde el talento de los jugadores, muchas veces, esconde esas falencias, de los proyectos a nivel estructural. Entonces, yo creo que Venezuela sigue teniendo posibilidades. Obviamente, sería mucho más real, mucho más concreta, la posibilidad de ir a un Mundial, si hubiese un respaldo dirigencial. Al no tenerlo, hacen muchísimas las posibilidades, pero sigue estando el factor sorpresa, el factor mágico que tiene el deporte. Lo estábamos charlando incluso, fuera de la conversación, antes de empezar la grabación, que el otro día, me tocó narrar, Real Sociedad Valencia, la Real Sociedad tuvo 80% de la posesión de la pelota, generó 14 situaciones de gol, y el Valencia, que jugó horrible, tuvo uno en el segundo tiempo, y se llevó los tres puntos. Con lo cual, claro, partido a partido, nos encontramos con situaciones similares. Entonces, si me preguntas si es posible que Venezuela vaya al Mundial y que pueda ser competitiva en la eliminatoria, yo te digo que sí, pero que las posibilidades bajan cuando te das cuenta que no hay un proyecto detrás de la selección. Claro, ese respaldo dirigencial que debe existir y que la mayoría de las selecciones lo tienen, el hecho de no tenerlo, de no gozar de ese mismo respaldo, de esa buena logística, hay antecedentes, hay antecedentes que los mismos jugadores han tenido que reclamar en meses anteriores, problemas de logística, problemas de relación con los dirigentes, con cuerpo técnico, se sabe la distinta que había entre cuerpo técnico y federación. Son temas complicados que lo que hacen es restar, creo que sin duda alguna representan una resta. Ahora, Pedro, hace minutos, hace, hoy mismo salió la selección, la convocatoria oficial de la selección para las eliminatorias, los 23, los viste, quisiera saber, por encima, ¿no? Sin preocupar mucho. Los 32, perdón, correcto. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció, así, una visión general de la convocatoria? ¿Te causa ilusión, como decía Sebas, los nombres, ¿te parece que quedó alguien por fuera, que los que están son los que deben estar? ¿Qué tal? Yo creo que hay, o tengo, mejor dicho, para hablar por mí mismo, hay muchísima expectativa, porque tenemos una camada de jugadores realmente interesante, la mayoría de ellos jóvenes que están dando sus primeros pasos en el fútbol profesional, y tenemos un nuevo entrenador, con lo cual tenemos poca base para poder argumentar, y hay mucho espacio para poder debatir y tener expectativas respecto a lo que puede ser el primer once titular de Peseiro con la selección. Peseiro ha declarado en muchos espacios, en muchas radios, en muchos podcasts, en muchos canales, sobre su idea de juego, pero a la hora de la verdad, cuando se enfrenta a una Colombia que tiene muchísimos jugadores de nivel, nos vamos a dar cuenta de su verdadera idea. Durante los últimos años, la selección de Venezuela se ha caracterizado por ser un equipo sumamente defensivo, no es cierto con Rafael Dudamel, ahora habrá que ver si Peseiro buscará reforzar esa situación, o va a ser un poco más ofensivo, si va a ser un poco más rebelde para tratar de hacerle daño a los rivales. Yo estoy contento con la convocatoria, me parece que es la correcta, creo que no se dejó a ningún hombre importante de peso afuera, me gusta la inclusión del Brujo Martínez, que creo que está teniendo un presente maravilloso en la MLS, me gusta la inclusión también de Erick Ramírez, que en su liga está en un alto nivel, que está aportando goles, me gusta que se le dé la confianza a Salomón Rondón, porque Peseiro en un fútbol que no tenemos tan visto, digamos, con el fútbol chino, creo que va a seguir siendo un referente en la selección, afortunadamente los defensores, que era una de las principales falencias en los últimos años, anden en un buen nivel, jugando titulares en sus equipos, con continuidad, sigue habiendo un problema en el lateral izquierdo, que vamos a ver si Peseiro decide solucionarlo con Roberto Rosales a pierna cambiada, o decide apostar por otros futbolistas, en la mitad de la cancha creo que nos sobran elecciones, creo que Ángel Herrera y Tomás Rincón hacen un doble pivote que pocas veces tuvimos el placer de tener en la Vinotinto, y para atacar en la zona creativa creo que tenemos la mejor época de la historia del fútbol venezolano, uno tenía en su momento a Arango, a Riccardo, a Vitpáez, al Zurdo Rojas, a Gabi Ordaneta, pero, exacto, pero ahora tenemos en la zona de gestación y en la zona de creación a Zabarino, a Soteldo, a Machís, a Otero, son jugadores que atravesan un nivel maravilloso, exactamente, hay varios y todos pueden ser titulares en la selección, ya depende de la elección del entrenador. Correcto, estoy de acuerdo contigo, Pedro, sin duda alguna. Creo que es el momento, si bien, si bien, como decíamos, la parte extradeportiva no es la mejor, las circunstancias no son las mejores, no son las ideales, mejor dicho, y es de conocimiento público, creo que hay plantel, hay ilusión porque llega un técnico nuevo, hay ilusión porque llega un técnico nuevo, y habrá que ver la idea porque como decías tú, es importante ver las reacciones de Peseiro a la hora de que se presenten circunstancias de partido porque ahí es donde va a importar o ahí es donde va a ser relevante la toma de decisiones del cuerpo técnico porque es muy fácil en la teoría y se ve acá en el fútbol sudamericano y se ve en el fútbol mundial y en el fútbol élite. Claro. Cómo los partidos son planteados durante siete días y un gol hace que cambie todo o una lesión o una expulsión o un... El término que encierra esa situación creo que es el de ajustes, los ajustes que puede hacer un entrenador durante un partido. Es un término o una palabra que se utiliza mucho en el baloncesto a propósito de la final de los Lakers y Miami. Los Lakers ajustó de inmediato y supo encontrarle la vuelta para poder cambiar la dinámica del partido contra un buen arranque del Miami Heat y es muchas veces donde nosotros vemos las virtudes y la falencia de los entrenadores. Cómo puede leer el juego y cómo puede entrar en acción para cambiar la dinámica del partido. Ahí es donde vamos a ver a José Peseiro. Pedro, mira, ¿y cómo crees tú que juegue Peseiro? Es que por lo que te decía, al ser un entrenador nuevo, al no tener la posibilidad de entrenar con los futbolistas a pie de campo, al conocer poco en su trayectoria, sí, lo que uno puede saber lo puede encontrar en Google o lo puede encontrar en YouTube, pero la información no es tan amplia. Claro, claro. Exactamente. Tan precisa, sobre todo. Claro. Sabes que trabajó con Carlos Queiro, sabes que trabajó en el fútbol de Portugal, sabes que trabajó con un par de selecciones, pero no sabe su idea de juego. Lo que han dicho en cámara es que sí, quiere cuidarse, pero que también quiere ser mucho más agresivo a la ofensiva respecto a lo que ha mostrado Venezuela en los últimos años, pero lo que podemos especular creo que es más cercano al gusto propio o a la subjetividad de cada uno de nosotros respecto a lo que puede hacer Peseiro, porque vamos a poder debatir o hablar de su idea de juego o de sus decisiones a partir de los juegos. El tipo no ha entrenado con los jugadores, entonces apenas los ha conocido en una charla cuando fue Europa para tratar de tener un mano a mano, algo que me parece muy positivo y que no muchas veces se hace en la selección de Venezuela o en el resto de las selecciones. Sí, claro, han sido charlas individuales, pero sabemos lo que pesa el manejo de un grupo como tal, todos juntos, tenerlos en una concentración, lo que suma, lo que resta. Y un grupo que viene golpeado a partir de todo lo que sucedió en el cierre de la novela con Rafael Dudamel. Pedro, hablando de la selección un poco y de nuestro nueve, probablemente el titular, Salomón Rondón, tú que estás en Argentina, lo conversaba con Seba, bueno, no estás en Argentina ahorita, pero allá es donde te desenvuelves, lo conversaba con Seba, suena mucho Salomón Rondón por la información que dio Sebastián en el Pollo Viñolo de que hay un interés por parte de Boca Juniors por adquirir al jugador, Seba has comentado también antes fuera de cámara que en Argentina hay un gran sector de los hinchas que no lo quieren, que no lo ven bien en el fichaje. ¿Tú cómo lo ves? Primero que nada lo ves con posibilidades de concretarse a raíz de eso. ¿Crees que es un buen fichaje? ¿Crees que es un buen movimiento para Salomón Rondón venir a Sudamérica, venir a un club como Boca Juniors? ¿O qué crees que sea lo más conveniente para la carrera de Salomón Rondón en este momento? Bueno, primero que todo quizás la predisposición negativa del hincha de Boca se explique desde el fracaso que fue el refuerzo de Jean Hurtado dentro de la institución CENICE. Yo creo que cualquier decisión que saque a Salomón Rondón del fútbol chino y lo devuelva a la élite, bien sea en el viejo continente un equipo de primera línea en el fútbol sudamericano como es Boca va a ser sumamente productivo y enriquecedor para su carrera. Creo que él mismo ha dicho que tiene interés en jugar en Boca, uno de los gigantes en el fútbol mundial, creo que sería un refuerzo importante para el equipo CENICE. Habría que estudiar las condiciones porque yo no soy partidario de los refuerzos que llegan a mitad de campaña para jugar solamente un torneo. No creo que se den buenos resultados habitualmente en ese tipo de movidas porque tengo entendido que Salomón Rondón llegaría para reforzar a Boca para los octavos de final de la Copa Libertadores hacia adelante. A mí me parece que lo más propicio, lo más adecuado para la carrera de Salomón es que cierre su negocio con el fútbol chino donde entiendo que fue para cuidar el futuro de su familia, adelantándolo o priorizando mejor dicho el económico algo que entiendo completamente porque eso queda en la decisión personal de cada uno pero si viene a Boca y si viene para para rendir y si viene para tener un último gran salto en su carrera que sea completamente que sea para jugar el torneo local que sea para jugar la Copa Libertadores y que deje un buen sello del fútbol venezolano porque venir a jugar dos o cuatro partidos y entrar en el segundo tiempo veinte, treinta minutos no lo veo muy factible para eso que se quede en el fútbol chino de manera habitual y además no sé yo lo veo así porque estamos acá como te digo Boca en esa posición tiene un montón de gente ahorita más bien o sea hay mucho hay mucho gusto por lo que hace el entrenador de no contar con Zárate que es un gran jugador en la Liga Argentina tiene a Tevez tiene a Soldano Soldano que le encanta a él entonces no sé no veo pero Rondón pero Rondón yo creo que es un nueve diferente a los que has mencionado o sea Soldano es de sacrificio de apoyar a los mediocampistas de sí estar en el área Tevez ya sabemos lo que es Zárate también es un futbolista que se desempeña mejor como un ex-seremo como un enganche yo creo que Rondón a cualquier equipo le vendría de manera estupenda porque es un delantero de área que sabe pivotear que sabe combinarse con los mediocampistas y que es ese nueve clásico que ya no tenemos mucho en el mundo del fútbol que ha ido desapareciendo por eso Rondón pese a su edad avanzada sigue siendo una perla en el fútbol internacional porque es un futbolista que te sirve muchísimo para cualquier esquema Comparto ahí lo que comparto es el tema de ir solamente a los octavos y dejar el fútbol chino que si bien no es a la altura pero bueno tiene continuidad está teniendo gol a lo mejor si se habla de un inicio de temporada y cuando vuelve a Liga Argentina quizás se le vea mejor a Rondón con Boca que claramente habrá que ver también con qué intenciones lo quiere lo quiere Ruso en Boca sabemos que Rondón es el jugador propio para fijar centrales Ruso el que decide ahí con todo respeto para Miguel Ángel Ruso que venció un cáncer y es un tipazo tuve la posibilidad de conocerlo la verdad es que es muy buena gente el que decide ahí es tu tocayo Román el que decide es Riquelme quién llega quién se va cuánto tiempo cuánto le pagan qué importancia va a tener en el equipo bueno si es verdad comparto comparto pero habrá que ver no porque tácticamente Soldano como nueve como decías tú Pedro un nueve mucho sacrificio habrá que ver si quieren a Rondón para cumplir esa función en el esquema táctico creo que sin duda puede cumplir esa función pero creo que estaría restándole capacidades o restando un poco de la versatilidad que tiene Rondón que si viene un nueve que fija centrales y aguanta creo que también tiene capacidades técnicas claro aparte Rondón que si lo aparte Rondón es un tipo veterano es un tipo que ha jugado en el fútbol español varios años es un tipo que ha estado en el fútbol ruso con equipos importantes como el Rubín Casán y el Zenit ha estado en la primera inglesa con el West Brom y con el Newcastle y que tiene un pasado en la selección realmente importante siendo uno de los goleadores históricos entonces creo que Rondón si llega va a llegar a matar la Liga a la Liga Argentina o sea llega y para mí va a ser goleador de la Liga Argentina nos tenemos que ir despidiendo porque se nos acaba el tiempo acá en Tomayame sabemos que pasa muy rápido cuando hablamos de fútbol y cuando hablamos de temas que nos gustan y que nos apasionan de verdad que pasó volando quería agradecer puede haber un segundo capítulo del episodio estoy disponible por supuesto por supuesto que sí y cuenta con eso porque de que lo habrá lo habrá hablo en nombre de Tomayame de verdad que muy agradecido contigo por haberte tomado el tiempo de estar acá con nosotros y compartir es un honor para nosotros haberte tenido probablemente te tendremos de nuevo es lo que queremos fue una charla espero que te hayas sentido a gusto en esta charla claro que sí como no gracias a los tres por la invitación Sebas si quieren finalizar con algo agradecerles a Pedro agradecerle a ustedes sí muchachos agradecerles agradecerle a ti Pedro por tu tiempo por tener este este grato momento con nosotros y bueno esperamos claramente tener de otra ocasión exactamente se quedó corto el tiempo porque así es así es el mundo audiovisual nos quedamos sin tiempo pero bueno queda la promesa de un nuevo episodio gracias por invitarme me sentí cómodo Román respondiendo a tu pregunta con los tres con Isabelia también con Sebastián que hemos compartido en Buenos Aires así que agradecido y les deseo todo el éxito del mundo con Toma y Dame creo que están haciendo las cosas de manera interesante y creo que también es importante que surjan estos proyectos independientes demostrando que el que quiere puede así de sencillo y seguramente van a encontrar los resultados positivos rápido así es muchísimas gracias a la gente que nos escucha y que estuvo con nosotros agradecerles también por quedarse hasta el final invitarlos a que interactúen con nosotros que nos dejen los comentarios en nuestras redes sociales en el Instagram en los comentarios de YouTube que quisieran ver que quisieran ver en Toma y Dame que temas les gustaría que debatamos o que opinemos al respecto con nuestros invitados como por ejemplo la talla de Pedro Bozzo invitarlos a que nos sigan también y que se encuentren con nosotros en una próxima ocasión recuerden que ustedes como el balón las opiniones van y vienen y esto es Toma y Dame así que nos vemos muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.